Parvati, ¿qué haces aquí? Escondiéndote. ¡Papá! ¿Estás bien? ¿Está bien? Así es. Tú, ¿qué haces aquí? Yo vine a ver si él estaba bien. No puedo dejarlo. Yo no sé dónde está ella ahora, pero quiere matarlo. No podemos dejarlo solo aquí. Paró. ¿Qué pasó con el suegro? No te dije que no te acercaras. No te acerques a él. Yo solo quería cuidar de él, te lo aseguro. ¿Por qué quieres cuidarlo? ¿Para que no se descape nada esta vez? ¿Quieres acabar con él de una vez por todas? Rudra. La malinterpretas de nuevo. Ella realmente ha venido a cuidar. Vaya, Parvati. ¿Cómo puedes hacerlo? Después de casi quemar la casa, ahora causas problemas de nuevo. Yo no te he permitido interferir. Sé muy bien lo mucho que te preocupas por papá. Es mi padre. Así que es mi deber mantenerlo a salvo de cualquier tipo de peligro. Todavía estás aquí. Sal de esta casa. No te quiero ver. Rudra. Solo piensa desde su perspectiva una vez. Es por eso que ella... Tío, me estás diciendo que piense en ella. La que intentó matar a mi padre. La que quería destruirme. ¿Quieres que una persona así se quede aquí? Y tú... Toda la atmósfera parece venenosa en tu presencia. Antes de que lo respire y me intoxique. Vete de aquí. No sé por qué insistes. Ni tampoco quiero saberlo ahora. Pero no soy capaz de tolerarte. Vete de aquí, por favor. Vete antes de que me convierta en un verdugo. ¡Lárgate de aquí! ¡Lárgate de aquí! Si tú no te quieres ir, yo mismo lo haré. Suficiente. Yo sé que cometí un error. Acepto que me equivoqué al malinterpretarte. Confía en Takura en lugar de confiar en ti. Pero lo hice todo sin saberlo, Rudra. De haberlo sabido, nunca lo habría hecho. También sé que es un crimen hacer daño a los demás, Rudra. También a una persona. Que me ayudó en mis momentos difíciles. Me llamó su hija. Él me animó, así que... ¿Cómo puedo hacerle daño, Rudra? Piensa en ello. Debe haber una razón. Cuando me di cuenta de que estaba equivocada, yo volví. Le dije la verdad. Acepté mi error. Así que, ¿por qué iba a hacerle daño a él? Acepto que yo te hice mucho daño. Golpeé a un inocente por la espalda. Pero me arrepiento de mi error. Yo siento vergüenza de haber herido a la persona que me protegió. Quieras escuchar o no, vine aquí para disculparme. Por favor, perdóname, Rudra. Olvida mi error. Quita esta carga que llevo. No puedo quitarmelo de la cabeza. Tienes que creerme, Rudra. Rudra, por favor. Tienes que escucharme. He venido para disculparme contigo. Prometo que arreglaré las cosas. Prometo que voy a demostrar mi inocencia a todas las personas de esta casa. Pero especialmente a ti, Rudra. Sé que será difícil que vuelvas a confiar. Y entiendo perfectamente que todos se sientan traicionados. ¿Puñada? ¿Puñada? Señor Zuneri. Señor Samrat. Quiero pedirle disculpas a todos ustedes también. Créanme, por favor. Yo no me equivoqué. Deja tu drama. No puede ser perdonada. Escucha, no pongas a prueba mi paciencia. Conoces muy bien mi ira. Antes de que mi ira te haga daño, mejor vete de aquí. Tenga que te dar. No puede ser perdonada. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo saldré de esta casa? Permaneceré sentada aquí hasta que me perdones. ¡Paro! ¡Vete! Dame una paliza y luego échame. Haz lo que quieras, pero encontraré la manera de volver y tú también lo sabes. Sabes bien lo terca que soy. Lo sabes perfectamente. ¡Paro! Tú... Sí, señor. ¡Paro! 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 ¿Qué haces aquí? ¿Cuántas veces te he dicho que te vayas de aquí? Entonces, ¿por qué sigues aquí? ¿Por qué sigues aquí? ¿Qué estás preparando? No oyes lo que te estoy diciendo Te lo estoy diciendo No te atrevas a tocar nada Aléjate de la estufa ¿Pero estás sorda o qué? Ten cuidado ¿No entiendes lo que he dicho? ¿Es una broma para ti? Esta no es tu casa ¿Cómo te atreves a meterte en esta casa y en esta cocina? Ya te he dicho que no quiero ver Ni siquiera tu sombra en esta casa También te he dicho Que yo no me iré de esta casa Mírame a los ojos mientras me hablas Y repítelo Yo ya te dije que no me iré No me iré de esta casa Si realmente lo deseo Puedo echarte de esta casa Ahora mismo No me iré de esta casa No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo lo conseguiste? Cuando me tomaste de la mano en la feria, se aferró a mí sin yo saberlo. Tú me impediste ir con el señor Tejahwat. Me salvaste de la muerte. No me di cuenta cuándo. Cuando tu Rudraksh se aferró a la mía. Y después, aunque tú no estabas allí conmigo, tu prenda siempre estuvo allí. Me protegió. Y me salvó. Pero no voy a devolvértela. Al menos hasta que tú decidas perdonarme. Es una mezcla de hierbas. Una vez en nuestro pueblo, un hombre cayó inconsciente de forma parecida a esta y... Mi tía hizo esta mezcla entonces. Si se aplica tres veces a la semana, en los pies del paciente hace milagros. Cura a la persona muy pronto. No he mezclado veneno en esto. ¿Qué haces? ¿Por qué lo haces? Me intento ayudar a tu padre, Rudra. Eso no. Hablo de tu terquedad. ¿Por qué? Te pedí que te fueras de la casa. Te amenacé. Incluso... A pesar de tal insulto, ¿por qué sigues? ¿Por qué sigues aquí? ¿Ah? ¿Y qué dijiste sobre el Rudraksh? No lo devolverás hasta que te perdone. ¿Y por qué? ¿Acaso es mi perdón... tan importante? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué es tan valioso para ti? Me preguntas por qué es tan valioso. ¿Por qué me estoy ahogando por dentro? Me estoy desmoronando. ¿Cómo te hago entender que lo que le pasó a tu padre no tuvo nada que ver conmigo? ¿Cómo te hago entender que yo me arrepiento por no haber confiado en ti y además te hice daño? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué soy yo para ti? ¿Quién soy yo? ¿Por qué tan desesperada por el perdón de un verdugo? Por favor, no digas eso. Me equivoqué al darte ese nombre. Ahora es distinto. Eres mi protector. ¿Cómo puedes preguntarme qué eres para mí? Tú eres... ¿Qué soy yo para ti? ¿Qué soy yo para ti? Ahora es distinto. Tú eres mi protector. ¿Yo? ¿Qué le dije, Señor? Rutra tenía razón. ¿Qué es él para mí? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué mi mente está llena de estos pensamientos? Señor, por favor, respóndeme. ¿Qué le dije, Señor? Gracias por ver el video.